Luego del informe final presentado por la CBR en agosto del 2003, y como parte de las recomendaciones dadas por este grupo de trabajo, se reconoció la importancia de establecer un museo que reconozca a las víctimas de los años del terrorismo. Esta es la historia del museo que aún no termina de ser construido, pero que sigue generando controversia. Fue en marzo del 2008 cuando el gobierno alemán anunciaba una importante donación de 2 millones de dólares para la construcción de un museo de la memoria. Un año después, el entonces presidente Alan García Pérez rechazaba la propuesta argumentando que el proyecto en cuestión no reflejaba la visión nacional sobre ese periodo. Intelectuales como Mario Vargas Llosa alzaron su voz de protesta, mientras que una encuesta realizada por la U de Lima señalaba que un 74% de la población se mostraba de acuerdo con la construcción de este museo. El gobierno dio marcha atrás y en octubre de ese mismo año el municipio Miraflorino cedió un terreno de unos 8.000 metros cuadrados para iniciar los trabajos de construcción. Cuatro años después, y pese a estar financiados por la cooperación alemana y sueca, el PNUD, la Unión Europea y el gobierno peruano, los avances han sido significativos, pero no suficientes. Los costos se incrementaron, es un proyecto que nunca ha estado financiado al 100%, por lo tanto siempre se ha ido incrementando, consiguiendo más fondos, etc. Espacio 360 conversó esta semana con la directora nacional del lugar de la memoria, Denise Letgar, para conocer de cerca cuál es el estado actual de las obras y qué es lo que mostrará el museo que ha tocado fibras sensibles en muchos políticos y ciudadanos. Denise señala que el proyecto está avanzado en más de un 80% y que para fin de año se acabará con su construcción, pero este no parece ser el único pendiente. Una parte muy importante también es de qué dependencia estatal va a pertenecer, porque finalmente la sostenibilidad del proyecto y del lugar va a depender del interés que tenga el estado de poder llevar esto adelante. En un primer momento, la comisión encargada para la construcción del lugar de la memoria estuvo presidida por Mario Vargas Llosa, que renunció al cargo en septiembre del 2009. Hoy en día, Diego García Sayán preside la comisión de alto nivel, quienes con otras seis personas vienen trabajando lo que será el contenido que ofrecerá el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Nosotros queremos que el lugar de la memoria se convierta en un espacio público, vivo, dinámico, que no sea solamente un repositorio de objetos o de fotografías que den cuenta de una época determinada, que es el conflicto armado, sino que si bien el informe de la comisión de la verdad y el tema del conflicto armado va a ser el corazón del lugar de la memoria, lo que queremos es que el lugar de la memoria se convierta en un espacio también cultural, de debate, de participación de la gente. El lugar de la memoria girará sobre cuatro ejes fundamentales. El primero referido al contenido de la muestra, que tomará en cuenta alineamientos como los orígenes del conflicto, los hechos y qué hacer para no olvidar, todo esto establecido a través de una línea de tiempo. Pero esa exposición permanente no queremos que sea solamente una relación de hechos y de datos, sino que sea una experiencia. Que la gente que lo visite, sobre todo los jóvenes, sientan y a partir de lo que vean y sientan, conozcan y piensen. Los otros tres elementos marcarán las exposiciones temporales, así como un moderno centro de archivos destinado a la investigación. Y la cuarta parte tiene que, tenemos un auditorio, es un auditorio de casi 300 personas, el cual va a ser, queremos que sea utilizado para, o sea, cultura viva, teatro, documentales, conciertos, etc. Consultada sobre la polémica que genera la creación de este museo, su directora responde de la siguiente manera. Puede herir muchas susceptibilidades, es un tema político, hay víctimas que son victimarios a la vez, entonces hay muchos de esos problemas que causan conflicto. Lo importante es que exista la capacidad de diálogo y que después del conflicto se pueda llegar a una nueva convivencia social, digamos, a un nuevo entendimiento. Hace unos días, sus integrantes solicitaron al Ejecutivo un presupuesto adicional de 3 millones de soles. Y si bien no hay una fecha fija para su inauguración, se espera que este museo logre representar de manera clara la tragedia que vivió nuestro país en aquellos años, y que no se debe volver a repetir nunca más. ¡Gracias!